Música Dile que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molestado Y por inhumano Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Pero en mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mil brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que hará tus zapatos En tan pocos días Música Amor en mi pecho No lo justifique No lo justifique Ni lo consideré Porque él Que hará tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mil brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que hará tus zapatos No te necesito No te necesito Gracias por ver el video.